¡Bien! 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 Obviamente van a aumentar más lo que sería la posibilidad de sacar más caquita Pero esperemos al menos pueda conseguir lo que sería este Comenten ustedes ahí abajo qué opinan sobre esto Bueno chicos, vamos a iniciar con lo que serían los giros Esperemos nos saquemos algunos Blue Royale Ya saben que están re épicos Vamos a darle con uno de 3.000 para iniciar Vamos a darle Esperemos y nos saquemos algo épico Salió legendario Vamos a ver, vamos a ver ¡No, no, 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 no! ¡Hala, bestia! ¡Uh! Cuidado, ojito, ojito Ojito que nos salió la sirvienta What the fuck Qué re épico lo que sería esto Ahí está, aquí nos salió una Al menos ya tenemos lo que sería Blue Royale Ojalá implementaran esto Vuelva a mente y les repito Que ojalá implementaran esto en nuestra región Vamos a darle otro girito de 3.000 ¿Qué pedo? Vamos a ver, esperemos y sí Vamos a ver, vamos a ver Sí, 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 por favor Por favor, por favor Algo épico, algo épico Ojo, ojo Ojo ¡Uy! ¡Hala, shit, bro! Qué re épico esto, chicos Para las personas que no tengan esto Les va a gustar demasiado este Blue Royale Ojalá lo implementen en nuestra región Ya que está bastante épico Ahí está, nos tocó el traje este Que se ve re, re épico Uy, todavía nos faltaría noritos Vamos a girar lo que sería esto Para que nos den Vamos a girarlo Vamos a girarlo Para que nos den más oro Ah, nos da son tickets Ah, sí, nos dieron más oro Ahí está Completamos lo que sería otro tiro Vamos a girar esto Completamos lo que sería otro tiro de 3.000 Entonces vamos a darle nuevamente al tiro Esperemos y nos saquemos A ver, ¿cuál quiero sacarme? Uy, es que este está re legendario Chicos Comenten ustedes allá abajo ¿Qué opinan? En mi caso me gusta lo que sería este O aparte eso me gusta este motociclista Pero ya me saqué este Que era mi favorito Y WTF O ahora lo implementen también en nuestra región Ahí Ah, la bestia me salí Vamos a esperar, chicos Vamos a esperar Vamos a girarlo de 3.000 Vamos a ver Esperemos y nos lo sacamos Ah, esta vez y no No, chicos Me quedó re, re mal Ahí está Pero al menos conseguimos lo que serían los otros Dos, chicos Están demasiado En mi caso Uy, me gustó, me gustó Este Luz Royale Si tuviera más oro lo giraría Pero bueno, ahí está Para que ustedes vean, chicos Ya está disponible lo que sería este próximo Luz Royale De oro Esto creo que es de hoy a mañana Nada más en esta región No sé si lo vayan a implementar en esta región Ok, pero ahí está Para que ustedes dicen Este sería más o menos la descripción De Luz Royale Está, uff Bastante re épico Aparte de esto También hay por acá Más eventos Que obviamente ya se los había traído anteriormente Que sería para conseguir esa skin Que sería recolectando esto Pero más adelante Voy a ver si traigo lo que sería un video También estaría este evento de recargue Que, uff Está demasiado épico Por acá no hay más novedades Esto está de ahí Chicos Comentenme ustedes allá abajo Que opinan sobre esto Vamos a abrir lo que serían los paquetes Vamos a ver Paquete Uff Re épico Me lo voy a poner de una vez Vamos equipando lo rápido Que este es uno de mis favoritos Y ya estarían estos de la mujer Solamente conseguí este Y el basquetbolista En mi caso Me gustó lo que sería Este Luz Royale Volví y les repito Chicos Comenten ustedes allá abajo Que opinan sobre esto Más o menos ahí estaría chicos Lo del video de hoy Espero que este video les haya gustado Ya saben que si les gustó Apóyenme con un like Compartan el video Con todos sus amigos Comenten que les pareció este video Y ahora sí chicos Bueno así nomás Ya me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video